¡Mamá! 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 Tímida. La corona del mar Yo colgando en s murbo de volar que mi galera que está clará que mi turnaround Juan, ven la montaña, ven la palco a leer El palco se endulla las claras del sal De la taqueta tierra, de la taqueta tierra Ven, en la encha el aire, bla, la piedad Y lo que te postas es detrás de mí Por la taqueta tierra, de la taqueta tierra De la taqueta tierra, de la taqueta tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Seanте,gens andare! ¿Las penas? ¡No spúニ… Lleum de perros… ¡Viene vu parte como nuestro cubo judió entre ellas! ¡Mirá a esta tierra! ¡ ¡Mirá a esta tierra! ¡前, mire! en este espacio, a su virtud, desde los bosques y huentes están siempre duras. Llega hasta esta tierra. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!